Número 5, abrir. Ah, ya iba tomando color la cosa. Acá me decía, armar la planilla ubicando datos y valores en la misma celda que el original. Dar formato a las celdas con texto. Dar formato de moneda a las celdas con valores. Calcular totales y promedio utilizando la fórmula. Calcular total general de promedio. De la misma manera, aplicar formato a las celdas con fórmulas y guardar con el nombre de control de gastos. Bueno, yo lo que hice fue primero fui haciendo, yo lo hice. Conté la cantidad de columnas que iba a utilizar y en base a eso hice la primer parte del título para unir las celdas. Escribí control de gastos, escribí primer trimestre y modifiqué la fuente y el tamaño. ¿Hubo combinación de celdas ahí o no? Hice combinación de celdas pero me costaba porque yo quería hacer primero uno y después el otro no. Tenía que escribir todo. Tenía que escribir todo. Dejar el espacio y después modificar cada uno. Tal cual, tal cual, tal cual. Si no, nunca te queda igual. Claro. Después dejé, bueno, dos filas. Hice primera semana también, que la hice chiquita, no la combiné a la celdas. Puedo copiar el cuadro, donde el cuadro no me da estos resultados y esto de abajo no me los da. Solamente da todo. Exacto, porque todo eso lo que hay que hacer es calcular. Es calcular. Una vez que hice todo esto, también escribí esto para yo tener todo, para después hacer la fórmula. Ajá, bien. Bueno, una vez que hice, tenía toda la planilla ya hecha, me fui a la primera, que era hacer un total por día. Un total por día. O sea, ¿de qué es? De gastos. De gastos. O sea, lo que tenemos en comida, viaje, pago, ropa. Alguno había ropa, otro no, bueno, estaba en la columna. Entonces yo lo que hice ahí es, acá lo que me pedía, como hay filas en donde no hay nada, pero hay en otras que sí, tenía que escribir en la fórmula todas las posiciones, todas las celdas. Entonces yo hice, hice clip en H7. Que es donde querías el resultado. Es donde quería el resultado, en la celda, hice igual, y abrí paréntesis, B7, C7, D7, E7, F7, G7, todo más, ¿no? Ajá. Se reparece. Pregunta, pregunta. Eso es lo que te dice el ejercicio. Sí, me daba el ejemplo. Perfecto. Él me daba el ejemplo de B11, B12, todo. Pero nosotros sabemos que haciendo el truquito del igual suma, directamente podemos simplificar todo este choclo. Claro, de B a G7. Está bien, perfecto. Yo lo puse así, y después lo que hice, como yo sabía que tenía que sumar, me fui hasta que aparezca la columna negra y copié la fórmula, porque todo era de suma. Porque todo era de suma, y todo se refería al mismo rango, digamos, ¿no? Bien. Después, cuando me dio la opción de que también tenía que sacar el promedio, ¿sí? Ya me daba la opción. Que ellos se iban al ejemplo del 11. O sea, me decía, H11 dividido 6. Entonces yo acá lo que hice fue, en la del promedio puse, igual H7 dividido 6. Y después lo que hice fue copiar la fórmula. ¿Sí? Y me daba el promedio. Bueno, bien. Bien, aquí viene la cuestión y aquí viene a explicarte la cuestión. Si vos, no está mal lo que hiciste. De hecho, acá vas a hacer lo mismo y vamos a ver si ahí tenemos la posibilidad de que el resultado nos dé igual. Nosotros, para sacar la parte del promedio, necesitamos, o sea, lo podemos hacer es igual. Porque de hecho nosotros, en el colegio, hacíamos eso. ¿Te acordás? Cuando nosotros, por ejemplo, queríamos saber cuál era el promedio de que nos tocaba nosotros la nota para el cierre del trimestre, lo que hacíamos era sumar todas las notitas que teníamos y las dividíamos por la cantidad de notas que nos habían, en este caso, sacado. ¿Verdad? Bueno, acá, digamos, podemos utilizar o simplificar utilizando una función llamada promedio. O sea, la función promedio, como la misma palabra te lo dice, te promedia el scope o el rango que vos seleccionas. A ver, vamos a probarlo. ¿Cómo sería para usar la función promedio ahí? A ver. Yo tendría que poner, me posiciono en una celda. Sí. Hago igual. Sí. La palabra promedio. Claro, que es la función. Promedio, que es la función. Ajá. Abro paréntesis. Sí. Y tendría que elegir de... Todo el scope, todo el rango. Todo el rango que quiero promediar. Y en teoría, tendría que darte los 20, 17 igualitos. Pero yo tendría que elegir esto. Claro, claro. Tal cual. Por más que esté vacío, lo selecciono. Lo seleccione igual. Y vas a ver que ahora te lo da. Y cierro paréntesis y hago Enter. Pero me da diferente. Bueno, a ver, ¿por qué te da diferente? Vamos a ver. Vos, cuando hiciste acá, ¿qué es lo que estás promediando? Esto, esto, esto. ¿Para qué es? H. H7. H7, que es el total del día. Sí. 121. Dividido 6. Dividido 6. A ver, 1, 2, 3. ¿Por qué lo divides por 6? Porque acá me lo pidió el ejercicio. ¿Que lo dividas por 6? Sí. A ver. Pero vos nos dijimos que nosotros, por ejemplo, cuando queremos sacar un promedio, sumamos la cantidad de notas que nosotros tenemos y lo dividimos por la cantidad de notas. Claro. Y bueno, acá, teóricamente, vos... Yo tendría que haber puesto 1, 2, 3, 4, nada más. Y porque vos, acá, por ejemplo, ¿qué es lo que estás promediando? ¿El total? Sí. El total por día. El total, me decía. Y el total por día, que teóricamente te da 121 pesos, estás vos sumando para que te dé estos 121. 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando vos sumás estos 4, o sea, bien digo, que te dan 121, cuando vos querés sacar el promedio, el resultado de este lo tenés que dividir por la cantidad. ¿Por 4 nada más? Ah, porque acá me decía que haga así. Porque teóricamente tiene que ser así, para que te dé el promedio. Yo porque como utilizo la misma idea de sumar todo, aunque estén separados... Ahí, ahí, ahí sí me dan mi cosa. ¿Por qué? Porque te lo estás... O sea, a ver, vamos a aclarar una cosa, Sil. Sí. Eso, por ahí, algunos ejercicios tienen algunas trampitas, o sea, que es más para hacerte pensar que otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, si el alumno se sacó un 0, por decirte algo, ¿no? Como en el ejemplo de acá y acá, que no gasto nada. O sea, no gasto nada, es igual a 0, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero si el alumno se sacó un 0, ¿y qué, vos no lo vas a promediar a la nota del 0? Sí. Lo tenés que promediar igual. Tenés que sumarlo y dividirlo. O por esa nota. Ajá. Porque teóricamente si él se sacó un 0 es porque no estudió nada, no presentó nada, se sacó un 0. Claro. ¿Entendés? Entonces, relativamente, lo estás agregando. Ajá. Si vos no lo agregás, no le estás contando, no le estás computalizando esa nota. Esa nota nada. Entonces, claro. Entonces, acá, obviamente, se estaba haciendo eso. Cuando vos dividiste, dividiste por 6, obviamente también estabas contando lo que aparecía acá. En nada. Ah. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos hiciste acá esta opción del igual promedio, automáticamente, cuando vos seleccionaste el rango, te lo seleccionó, pero directamente por los 4 que había. Porque acá no te contó nada y acá tampoco. No me lo cuenta. ¿Entendés? No te lo contó porque, obviamente, no hay nada. Vos fíjate una cosita. Entonces, el otro está. Mirá, mirá. Poné 0. Te voy a explicar una cosita. Enter. Poné 0 acá. Enter. ¿Ahora qué pasó? Se modificó. Se modificó. ¿Cómo era que me salió a mí? Exacto. Entonces, es otra de las cosas. Si no encuentro nada, obviamente, el valor va a cambiar. Va a cambiar. ¿Sí? Entonces, si yo acá en promedio, en este era, ¿no? ¿O cuál era? En este. Lo dividimos ahora por 6, como te lo pide el ejercicio. Ponéle por 6. Y apretamos Enter. Vamos a tener el mismo resultado. El mismo resultado. Entonces, queda claro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por eso, acá esto automáticamente te lo ponen los valores como si fuese que no hay nada. Para que no me haga ese problema. Tal cual. Para que no te haga ese problema. Ahora, por lo que veo, vos marcaste, como todo esto era signo pesos, marcaste todo, ¿verdad? Con signo pesos. Sí. Bien. Por eso, Sil, cuando vos acá le pones cero, automáticamente te aparece la rayita y te aparece el signo pesos. Fíjate, ponelo de vuelta. Cero, Enter. ¿Ves? Te aparece. ¿Pero por qué? Porque vos previamente a esto ya lo habías configurado. Sí. Ahora, quiero que vos me cuentes a mí cómo hiciste para configurar el formato de pesos. Ahora, primero vamos a sacar esto. Bueno, yo seleccioné todo el rango que iba a usar. Seleccioné solamente un pedacito. Ah, bueno, bueno. Selecciono eso. Hago clic derecho. Ajá. Me voy formato de celdas. Sí. Me voy a la parte de números. Sí. Sí. Busqué en la parte de símbolos. Busqué pesos, español, argentina. Lo tenía que buscar porque estaba en otro. Ahí lo busqué, elegí y puse aceptar. Bien. Y de ahí me salió. Perfecto. Ahora, yo quiero que me marques, por ejemplo, acá, si yo le pongo cero, ¿no? Ahí le pongo cero. Pone de cero, por favor. Cero, Enter. Bien. Y le sale peso. Bueno, ahora yo a esto quiero que le saques el formato. Para volver nuevamente después a poner... Entonces, hago clic, botón derecho, lo selecciono. Sí. Botón derecho, formato de celda, quedo en número. Me voy a generar, que no tiene nada. Sí. Pongo aceptar. Bien. Ahora. Ahora. ¿Borro esto? Borro, yo pongo cero. Sí, aprieto Enter. Y aprieto Enter. ¿Qué pasa? Y no me aparece nada. No me aparece nada porque esa opción no tiene configurada la opción justamente... De peso. Del signo pesos. Entonces, para no andar haciendo uno por uno, lo que se aconseja es seleccionar todo el scope, todo el rango y configurarlos todos de una vez. Ajá. Entonces, de esa opción lo tenemos. Entonces, ¿te quedó claro el anterior, verdad, Sil? Sí. Entonces, ahora hago clic, lo voy a volver a hacer, formato de celdas. ¿Cómo lo estamos utilizando? Ay, pero acá de dónde era. ¿Cuánta habilidad? Sí. Pesos. Argentina.